Sale el sol por la mañana, sale el sol a calentar, siempre sale por el este, hoy yo lo voy a saludar, ¿cómo estás antro de fuego?, ¿cómo estás amigo sol?, alumbrando noche y día, dándonos luz y calor, ¿cómo estás amigo sol?, sobre la montaña el yunque, tus lindos rayos bañan las peles de finja, de mi hijita querida, que te ama con mucho sabor, ¿cómo estás antro de fuego?, ¿cómo estás amigo sol?, alumbrando noche y día, dándonos luz y calor, ¿cómo estás amigo que te ama con mucho amor, ¿cómo estás antro de fuego?, ¿cómo estás antro de quien Y tú, 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 tú. Sale el sol por la mañana, sale el sol a calentar Siempre sale por el lente, hoy yo lo voy a saludar ¿Cómo estás Arturo de Fuego? ¿Cómo estás Amigo Sol? Alumbrando noche y día, dándonos luz y calor ¿Cómo estás amigo Sol? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Amigo Sol Oh, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Amigo Sol Amigo Sol Amigo Sol